Música Bueno, ¿qué es Betusto? 284-407-477 Y ahora sí, es tiempo de presentarlo a él Se viene, se viene Señores, tiene tanta repercusión Cada uno de estos segmentos que hacemos con él En este presente continuo Que realmente en su canal de YouTube Son uno de los más esperados Y muy comentados Justo hoy a la mañana Me puse a ver los últimos comentarios que había Gente de distintas partes del mundo De California Atentos ahí De todos lados Impresionante la cantidad de gente Métanse, por supuesto Ahora después lo vamos a recomendar, obviamente Señores, llega Julio César Archet Desde Sierra de los Padres Para este presente continuo Mensajes que llegan desde el alma Y se escuchan con el corazón Verdades, mitos, leyendas, creencias Todo sucede en un presente continuo Y le damos la bienvenida a Julio César Archet ¡Bienvenido, Julio! ¡Hola, Julio! Hola La verdad Me siento como lo que están preguntando Me miré al espejo Y digo ¿Esto será algo vetusto? No, no digas eso, por favor Soy lo más cercano al significado de la palabra Lo cual me está creando un trauma No digas eso, che, por favor Ay, por favor Justo, mira En el segmento anterior Estuvimos hablando de esto De aceptarse a uno mismo Claro De la edad que tiene No, no Es para que no lo escuché Si lo hubiera escuchado Por ahí hubiera tenido una mejor idea Pero bueno, no Bueno, no sé tampoco Porque hablaba de la mujer con la menopausia Que no es el caso de ustedes Claro, Julio No es mi caso No es tu caso, Julio No, no Con más pausia Sí, más pausia Hay que tener más pausia para caminar Más pausia Tengo un espacio, viste Claro Porque como me tiembla la mano Bueno, ¿cómo andás, Julio? Bien, amores Ustedes tranqui, ¿eh? Por eso son bonitos Sí, sí, sí Muy bien, acá Decididos a tener un encuentro contigo Y eso nos pone de buen humor Nos hace bien al alma Porque cada vez que compartimos estas charlas Se dan cosas muy lindas Bueno, me alegra mucho Justo estaba diciéndole a Lili y a la gente Que se metan, por favor A ver la cantidad de comentarios que hay En cada uno de los segmentos que vos vas subiendo En tu canal de YouTube Es impresionante De todas partes del mundo, aparte Sí, la verdad que es muy reconfortante De pronto ver la respuesta, ¿no? Porque cuando uno hace lo que hace De pronto está solo, viste Frente a una computadora O un micrófono Mirando una camarita ahí Que está en un vidrecito Como yo le llamo Entonces, es como improvisar el hecho De que existe gente del otro lado Pero que, bueno Que son imaginarios Pero cuando empiezan a llover las respuestas En los comentarios Ahí uno se da cuenta Que realmente Les llega Lo aprecian Siempre piden un poquito más Están ahí Al filo de lo que uno está diciendo Y proponiendo nuevas ideas Así que yo les digo Realmente para mí Es un placer tan grande Un orgullito además Personal Y bueno Y lo que estamos haciendo Con ustedes Ya ha tomado un cariz Que honestamente Yo lo pensé En algún momento Pero no imaginé Que lo iba a hacer tan rápido Mira qué lindo Yo creo que es la intervención De Lili Me parece A ver si me la creo Viste que antes Lili no intervenía tanto Ahora de pronto Entreviene Y Tony Vos y yo quedamos ahí Como vos Y te ves Estás aquí Seguimos a estar chicas ¿De qué haces? Totalmente Ay, gracias por lo de chica Bueno ¿Cuánto me dices? Un metro cincuenta ¿Hay algo? Un metro sesenta y pico Bueno Para nada No va por ese lado Lo de pequeña De pequeña porque eres una niña Aún en mucho Ah, bueno Bueno Dejá el chupete Dejá el chupete Y ahora hablar Ahí está Claro, claro Bueno Yo pensé que Tenemos una visita Hoy aquí en el estudio De alguien Que te viene siguiendo Es fanática tuya De cada uno De los De los segmentos Que vamos presentando Y ella Es una oyente ¿No? Es Silvia Que en este momento A ver si te está escuchando Le acabo de poner los monitores A ver si puede escuchar ¿No se escucha nada? Bueno Voy a esperar Hola, hola Silvia Ahí está Ahí está Ahí está Ahí escucha Tenía que hablar yo Yo no hablaba Como era la cosa Ahí está Ahí te escucha Silvia, ahí está Julio con vos Ay, es un placer Julio realmente No lo puedo creer Que te veo siempre En el canal Y ya te sigue en el canal Justamente ¿No? También No me alcanzó No me alcanzó todavía Voy de más No Va muy rápido Entra con esto de la pausia Para que te alcance Claro Va muy rápido Julio Vamos a poner más pausia Entonces Claro Es lo que necesitamos Julio En este mundo Tan frenético En el que estamos Sí Y bueno Yo le comentaba recién A Tony Que me dice ¿Con qué movida venimos? Mira Yo cuando te escuché En el canal Yo sentí que Como que tenías que venir Y dar una charla A la gente Esto es una cuestión energética No me pregunte Porque no soy vidente No soy Pero tengo Soy Sensitiva Si querés Y cuando yo te escuché Yo digo Ay este señor Tiene que hablarlo A nosotros acá Porque hemos tenido Gente como Fabio Serpa Hace muchos años Este Yo lo fui a ver Con mi mamá Y una amiga Al Cine Coliseo Pero yo era chica No sé Tendría 15 16 años Luego vino Don Pedro Romagnuc Y luego Sexto Pas ¿Cómo? Sí Pedrito Pedrito Un tremendo Tremendo Piloto Y investigador Exactamente Y amaba la Patagonia Sí Este Y luego Sexto Pas Wells Que la primera vez Que vino A Patagonia Aquí a Trelew Fue en el año Noventa y cuatro Noventa y seis Y fue Ocho Nueve Y diez de mayo Había habido Una inundación Tremenda Había agua Por todos lados Y el Teatro Español Se llenó Pero completo Las tres noches Las tres conferencias Y fue maravilloso Entonces yo le contaba Esto a Lili Y a Toni Y no sé Es algo Que siento No puedo decirlo En palabras Este Julio No sé Vos Vos estás más allá De todo esto Que nosotros Pero pienso Que tienes Un mensaje Importante Para darnos Este Acá Toni Tiene la suerte De trabajar En teatro Y tiene La posibilidad De conseguir teatros Para que vos Puedas dar la charla Bueno Y lamentablemente Lamentablemente La última vez No No escuché Todo el reportaje Por la radio Lo escuché Después en el YouTube Y él me decía Tenés que venir Silvia Contactate Y yo no lo podía creer Le digo Ya verás Julio Es una fan Que está También con ganas De que vengas Es una de las que Nos ha mandado Mensajitos Y bueno Vamos a hacer Todo lo posible Para poder traerte Julio Lo que pasa Es que me están Poniendo la vara Un poco alta ¿Cómo alta? No ¿Quién es alta? No, por favor Nosotros somos bajitos Acá Somos más ruedas ¿Viste? Y yo vengo ahí atrás Como el furgón de cola Virando estos enormes Investigadores Y bueno Lo mío es simplemente El trabajo de un mensajero Y bueno Espero que naturalmente Pueda cumplir con su paradigma Pero fuera de eso Honestamente Para mí va a ser No solamente un placer Sino además un orgullo Y le agradezco Silvia Que de pronto Me pongas En el camino Por el cual Transcurrieron Estos tres enormes seres Dos de los cuales He conocido en persona Con Sixto No tuve el placer Pero lo respeto Profundamente Como lo que es Como un investigador Y un continuador De esta hermosísima Investigación Sobre la temática ovni Así que Honestamente Creo que Que bueno Que aunque Seamos nosotros cuatro La vamos a pasar Claro Seguro Este El cordero patagónico Nos vamos a morfar Así que No Él es vegetariano Ah no es cierto Él come vegetales Tiene razón Yo como No soy un bichero De eso No 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 pero un zapallito Te podemos dar Pero no me vas a matar Un cordero por mí No zapallo Te vamos a dar Mirá Para acá Lo traigo como mascota Lo traigo como perrito faldero Mirá que fan Como te conoce Silvia No porque yo escuché Lo del conejo De Fumanchul En uno de tus videos Entonces ya te conozco ¿Qué pasa con eso? Silvia bueno Te agradezco Te agradezco este momento Realmente me emociona Y bueno Me da la sensación De que estamos yendo Por el buen camino Exactamente A lo mejor Tengo una respuesta A lo que yo pienso Así que te agradezco De corazón Bueno ya vamos a ver Cómo se puede articular Todo eso Pero Julio Hoy tenemos que hablar De un tema Que está trascendiendo Es una noticia Que yo bueno No sé hasta dónde Está confirmado o no Pero está saliendo Desde el mismo pentágono Porque un jefe del pentágono Dice que puede haber Naves nodrizas En el sistema solar Y que estarían Nos descubrieron Por fin nos descubrieron Claro exactamente Eso es lo que yo decía ¿Qué va a pasar ahora? Porque hasta acá Se nos quemaron los papeles Y dice que estaría Soltando drones Estaría soltando drones Que nos estarían investigando No sé ¿Tenés algo para contarnos De esto? Decir o no sé Lo que sientas No No mirá En principio Las unidades de investigación Que se puedan utilizar Porque no nos olvidemos Que son muchas razas Son muchas civilizaciones Que se aproximan A nuestro planeta Incluso muchas de ellas Ya lo hemos dicho Están perfectamente instaladas Acá en el planeta Normalmente En lo que conocemos Como el mundo subterráneo Entonces viste De pronto Exponer una nave nodriza Que no es Para nada pequeña Estamos hablando Como si fuéramos Hablando de la marina Un portaaviones Claro O sea No son pequeños Ni disimulables Por otro lado Es muy poco Lo que nos tienen Que investigar Porque ¿En qué sentido? ¿Qué novedad Tendríamos nosotros Que pudiera superar No solamente La enorme tecnología Sino el enorme compromiso Que estos seres tienen Para la conservación De un orden Llamémoslo Galáctico Planetario No importa Pero ellos están En cierta manera Como vigilantes De un orden Para que tampoco Nosotros nos hagamos Los locos Y han frenado Muchísimos ataques En su momento Incluso disparos De armas nucleares Estos muchachos Del Pentágono No van a decir nada Porque no van a aceptar Sus errores Pero saben perfectamente Que hay una máquina Que disparó los misiles En la década del 60 Y todavía la tienen ahí En stand-by Intentando convencerla De que no siga Con el proceso Si yo me enteré de eso O con Fabio En su momento Tuvimos acceso A esa información Yo me imagino Que todavía Eso debe ser Vox Popul Dentro de lo que es El sistema armamentístico Norteamericano E incluso otros más ¿No? Como puede ser ahora El ruso Y muy creciente También el chino Yo creo que En cierta manera Se están armando Pequeños mecanismos Distractorios Los cuales Se exponen Cierto tipo De unidades de vuelo Y se las quiere Incorporar Dentro de la mística De lo que puede llegar A ser justamente Una nave nodriza Que envía drones Y no tendría Tampoco mucho sentido Porque estos seres Se manejan En un estado De pre-invisibilidad En el cual No necesitan Utilizar elementos Visibles Para poder cumplir Con sus cometidos Directamente En estado De invisibilidad Están parados Delante tuyo Y vos no lo vas a ver Jamás Y se pueden detectar A través de ciertos Elementos técnicos Que hoy día Podrían llegar Estarán sensibilizados Trabajaban justamente En estos sistemas Arsat De satelitería argentina Correcto Un día les llega A los pocos Pocos días Supongo yo No recuerdo bien Cómo era la anécdota Les llega una foto Un sobre Con una foto De yodó Mirando para arriba Lo acababan de fotografiar Desde satélite No me diga Entonces Claro Porque teniendo la cuadratura El muchacho Tenía perfectamente Las coordenadas En el cual se encuentra En la casa de sus padres No tuvo más que Enfocar hacia ahí Y trabajar con el mecanismo De amplificación Es brutal Y estamos hablando De un satélite De una generación Ya incluso obsoleta En relación A la canoidea en vuelo Entonces Primero Hay muchos que dicen Che pero ¿Qué querrán estos tipos? Y salta enseguida El agorero de turno Que dice Nos vienen a invadir Seres extraños De un planeta Que se extingue Y vienen aquí A apoderarse de la Tierra Para quedarse con nosotros Como sus esclavos Somos su alimento Y ya queremos actuar Ustedes son mejores actores Que yo Pero Llegado el caso Conquista Podría haber sido Hace Cien mil años Tranquilamente Y nunca fue Conquista de qué Es como Insisto siempre El famoso Ejemplo del hormiguero Voy a conquistar Ese hormiguero Y después qué ¿Cuál es la gracia De que yo Se supone Un ser humano Con una cierta Inteligencia Y un desarrollo vital Se le ocurra Invadir un hormiguero ¿Cómo voy a terminar? ¿Picado por las hormigas? Bueno Sí Porque yo creo Que las hormigas En este caso Serían muchos mejores Defensores De su propia instancia Que nosotros Que terminaron Un montón Suicidándose En aquella época Famosa El programa De radio En la invasión Marciana Claro Yo lo que digo Para no irme Demasiado Inexpenso En esto Es simple La idea Es crear Una idea Valga la redundancia De que estamos Siendo vigilados Con un objetivo ¿Cuál es el objetivo? Y ahí Empecé a dibujar Todo lo que vos Se te ocurra Y como El desconocimiento De la gente A pesar de que Tiene acceso A través De todos los medios Habidos y por haber De poder tener Incluso Detalles técnicos Muy concretos De la historia De la omnilogía mundial Muchos compran La gran mayoría Compra Entonces Se va creando Todo un diálogo En el cual A través de esa pantalla Se ocultan Otros movimientos A los cuales Se los considera Dentro del mismo Paquete Entonces ellos Se mueven Con cierta libertad Porque saben Que cualquier dicho Que vuele Es un ovni O es una nave Que intenta Alguna historia Y ellos están A la defensa De la humanidad Yo no creo Honestamente Si lo han captado Hace mucho tiempo Incluso que hay Una nave En estado De estaticidad En nuestra atmósfera Se han mostrado Fotografías No es una nave Terrestre Pero por qué No van a investigar En ese aparato Que lo tienen Ya recontra Fotografiado No 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 pasa de ser La noticia De la semana O la noticia Del día Lo que sí es cierto Que jamás Nos van a invadir Porque no somos Una humanidad Tan apetecible Para que seres De una dignidad Superior Pieran el tiempo Conquistándonos A nosotros Con suerte Nos están salvando Para lo cual Tendríamos que estar Agradecidos Es que seguramente En relación A su tiempo Tecnológico Nosotros seríamos Casi prehistóricos Pero por supuesto No te quepa ninguna duda Estamos montados En dinosaurios De cuatro ruedas No No Totalmente Totalmente Bueno Pero También hay teorías Conspirativas Que hablan De una agenda Para el 2030 Del nuevo orden mundial No sé si has escuchado esto Sí, sí Por supuesto Bueno Y que este tipo De cosas Podrían ser Manipuladas Por esta gente Con el fin Que bueno Uno vaya a saber Cuál es Pero supongo Que es el poder Global ¿No? O la manipulación Del ser humano No sé si a dónde ¿No? ¿Qué conocimiento Tienes al respecto? Mira Yo Lo único que especulo En todo esto Es en el manejo De las estrategias O sea Si yo te quiero tomar Por sorpresa Para evitar tu reacción No te voy a avisar Claro O sea Yo creo que Todos los planes Que se han venido Desarrollando No solamente En estos dos últimos siglos Que serían O siglo y pico Que sería Que nos brindó Una tecnología Como para poder Darnos cuenta Y comunicarnos De una manera Mucho más rápida Y efectiva ¿No es cierto? Pero Realmente Armar una Una agenda De Viste Para Dos puntos Y ahí viene La enorme lista De puntos suspensivos Porque en definitiva No existe una fuerza Lo suficientemente fuerte Importante Como para poder Dominar una humanidad De 8 mil millones De personas Yo creo que Lo que se hace Es condicionar Espiritualmente Condicionar Más que nada Mentalmente Y crear un ambiente En el cual Uno va creyendo Que está bajo Un espíritu De dominio absoluto Y como creemos Que eso Es muy posible Y no tenemos Herramienta Primero para probarlo En forma efectiva Y segundo Para obtener datos Que nos digan Los por qué Fundamentales Y hasta dónde Puede llegar Ese mecanismo De dominio Entonces Paso a formar Parte de un debate Un debate Un debate En el cual Como lo estamos Haciendo nosotros Ahora No en forma De debate Sino en forma De un interrogante Sano Intentar sacar Conclusiones De los por qué Por qué tiene que ser El 2030 Y no ahora O sea Podría ser En el 2024 Más cercano Me parece a mí No nos vamos A ir siete o ocho años Arriba En el cual A través de las inoculaciones Se han creado Cierto tipo De perspectivas A través de la nanotecnología Etcétera Etcétera Las cuales En muchos casos Ya incluso Fueron probadas Entonces Se va creando Todo un ambiente En el cual A río revuelto Ganancia de pescadores Cuanto más Tiremos Sobre esta temática Cuanto más confusión Podamos crear En el ocultamiento Porque no se dicen Las cosas Con toda la claridad Uno Investiga Dentro de lo que puede E intuye Que dentro De esos mecanismos Sí, evidentemente Hay seres Que los conocemos Se ha hablado De Bill Gates Por ejemplo En su momento Como uno de los líderes Por otro lado Los capos bancarios Por ejemplo Los que manejan Las corporaciones Las que fabrican Hasta el propio Elon Musk Se lo puso también Como un elemento De presión Para tratar De dominar La humanidad Acá no hay que dominar A nadie Acá lo que hay que hacer Es mejorar El estatus de vida Permitir que la gente Y los niños En particular No se estén muriendo De hambre Y por enfermedades absurdas En pleno siglo XXI Que la distribución De aquello que llamamos La riqueza O la productividad Sea lo más justa posible Como para evitar Precisamente Que haya enfrentamientos Entre hermanos En propios países Incluso Manejados Por estas grandes potencias Que me encanta Tirar el fósforo Ahí a ver qué pasa O sea Yo creo que Existen tantas opciones Para poder hermanarnos Y trabajar Dentro de lo que sería La obligación De un buen vivir De un buen sentir En el que la solidaridad Nos lleve Un poco de la mano Y nos permita Ser un poco mejores Como seres humanos ¿Qué van a ganar ¿Qué van a ganar Estos cuatro, cinco, seis Que pueden decir Yo tengo el poder del mundo Si el único poder Que tienen es el dinero Y les queda poco tiempo O no nos estamos dando cuenta Que se están entrando Acá los bancos A nivel mundial Y se está armando Una crisis económico-financiera Que puede explotar En cualquier momento Y desaparece el dólar Desaparece todo ¿Y qué van a hacer? ¿Qué mundo van a conquistar? ¿Un mundo de hambrientos? ¿Un mundo de gente Arapienta por la calle? No, yo estoy creyendo Tony, querido Lili, querida Silvia Que esto es Más que nada Un mecanismo De control Del pensamiento De la mentalidad Y las opciones De poder decir Tengo un futuro por delante Y en el cual voy a construir Con la mejor de las ondas Ahí me parece Que es como un limitante Que te colocan ahí Como decir Mira, esa pared está ahí A seis kilómetros Y venís a esta velocidad Te la vas a llevar puesta Y por ahí la pared No es otra cosa Que un nylon Claro, claro Tal cual Bueno, sí Es cierto lo que decís Creo que volvemos A lo mismo Que hemos charlado Muchas veces ¿No? Que uno tiene que Trabajar con uno mismo Que tiene que ir Contagiando al otro En la medida Que va haciendo Su propia experiencia Y poco a poco Nos vamos a ir dando cuenta Que somos muchos Los que estamos en lo mismo Absolutamente Y el cercano El próximo El prójimo Como dijo Nuestro querido hermano mayor El prójimo Que tenés cerca El que podés observar El que te puede observar En el que podés confiar Y a su vez Él puede confiar en vos Definitivamente Esto se construye Ladrillo a ladrillo Y cada uno de nosotros Valga el ejemplo tosco Somos pequeños ladrillos Que nos vamos a ir adaptando Pero no para crear una pared Sino de últimas Para palimentar Muy suavemente Un camino En el cual podamos pisar firme Y no nos caigamos En un pozo raro Que nos permita circular Con una cierta velocidad Controlada Y en definitiva Construye una autopista ¿Hacia dónde? Hacia la utopía Porque no podemos ir caminando Como quien se arrastra Hacia la utopía No, no En este momento Tenemos que considerar A la utopía Como un norte absoluto Y un norte cercano Al cual nos tenemos Que aproximar Mucho más rápido Que hace unos años atrás Porque si estos señores Que les encanta Por supuesto Que manejan medios De comunicación Y ya sabemos Que el tipo Que maneja 300 canales Un poquito de poder Debe tener ¿No es cierto? Ni hablemos Ni hablemos De todas estas Grandes corporaciones Mundiales Que de pronto Te ponen un tema Y estamos todos Corriendo atrás De ese tema El punto Siempre es Y es Totalmente Coincidente contigo Mi pensamiento Cómo nos construimos Nosotros De tal forma De ser fuertes Ante cualquier circunstancia No importa la validez Si sea buena Mala o peor No, 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 no De hecho Siempre pensemos En que estamos Creciendo y progresando Hacia un mundo mejor No hacia un mundo peor Porque si tomamos ese camino Vamos derecho a la catarata No, yo digo que uno Tiene que construir Planificar un mundo En el cual realmente Tengamos la paz Que necesitemos Para poder construir Esa palabra maravillosa Que es amor Que nos da Todas las perspectivas De lo que llamamos Después felicidad Si no logramos eso Aunque sean Las pequeñas cosas diarias Porque no le vamos A cambiar la cara A la humanidad No vamos a cambiar Nuestra propia cara Y aquellos que nos ven sonrientes Por ahí se contagian Claro, vos fijate algo Julio Que nosotros La humanidad A través de la tecnología Quiere ver El principio del universo A través de telescopios Y no nos damos cuenta Del universo Que hay dentro nuestro Y que no necesitas Ningún telescopio Pero totalmente Hermano Totalmente Como cuando hablábamos El otro día De la conquista de Marte Bueno Que vas a ir a hacer A esa tosca hermano Porque esa tosca Es de tercera dimensión Marte de quinta dimensión Es una civilización Cinco mil y pico de años Adelantada a la nuestra Pero no tenemos contacto Con eso Porque estamos hablando De cuarta, quinta dimensión Acá todavía Estamos tratando De explicar En qué consiste Tanto la cuarta La quinta La espiritual Y la gente Por supuesto Ha sido muy mal entrenada En estos dos mil años En la cual Los mecanismos religiosos Se encargaron Con suetudinariamente De tapar Cierto tipo de verdades Incluso hasta quemando Bibliotecas completas ¿Viste? Entonces ¿Qué nos queda? Honestamente ¿Qué nos queda? La cercanía La construcción De la idea propia El sueño Intentado Al punto de la concreción Y a partir de ahí Contagiar Contagiar Tiene que ser Un virus bellísimo De amor Que nos ponga a todos Bien, bien Contagiados Y enfermos De alegría Y a partir de ahí Le digamos Bueno muchachos Ustedes sigan Con su circo A mí honestamente No me deja Ni me da O sea No puedo construir Por encima De bases Tan endebles Y encima Con opiniones Tan encontradas Y en situaciones En las cuales Jamás se me demuestra La verdad Porque cuando pido Las pruebas No me las dan Claro O sea Existen los hombres Y sí Bueno Móstramelo No Pero cómo No decís Que tenés ahí En Roswell Tenés secuestrado No, no Pero eso es secreto Militar Pero a ver Los militares ¿A quiénes responden? A un pueblo Y sí Pero si se mostramos ¿Qué va a hacer la gente? ¿Va a pedir Dar una vueltita Por el barrio Con el OVNI? Porque no ponemos La verdad Una vez por todas Encima de la mesa Bueno Por suerte Ahora se están despejando Algunas de esas verdades Hay mucho material Incluso en Wikileaks Que se está A punto de destapar Y a partir de ahí Yo creo que puede llegar A haber una Una interesante reacción A nivel mundial ¿Por qué? Porque estos tíos Están asustados Porque saben Que esa información Se puede escapar En cualquier momento De cierta manera Es el reaseguro De vida de Assange Pero fuera de todo esto No tenemos que llegar A esos extremos Tenemos que empezar A intentar El poder Desde otros caminos Y no por la mera violencia Y la prohibición Son dictatoriales Esos sistemas Son verticalistas Al extremo Pero bueno ¿Qué puede hacer Un ciudadano común Como vos O como yo Frente a semejante aparato? O le das bolilla Y lo tomás Como una cosa interesante O directamente Lo ignorás Yo por mi lado Intento conocer Pero más Intento ignorar Las reacciones Porque honestamente No gano nada Y pierdo un tiempo precioso Que es el que estoy utilizando Justamente para esto otro A tratar de llevar Un conocimiento diferente Tal vez a veces complicado Pero por lo menos Con un pequeño dato De avanzada Tirar la mayor cantidad De mecanismos personales Como para poder Autodescubrirse Para poder llegar Al punto del conocimiento Y con ese punto Del conocimiento Dar otra Voltita más A la tuerca A ver de qué manera Nos acercamos a la chapa En definitiva Crecer nosotros Por nosotros mismos Pero no en virtud Del egoísmo natural De decir yo 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 no, yo creo que son instancias que van a caer por peso propio cuando la humanidad entre en una crisis verdadera, que esperemos nunca sea pero que está también muy próxima una crisis que tiene que ver justamente por la falta de conocimiento, la falta de empatía y que sigamos como estamos dándole al clímax, tal que importa el calentamiento global según Trump no existe entonces, dos puntos o tomamos conciencia o, y ese o puede llegar a ser un o de sorpresa o, oh, con un grito desesperado cuando se nos viene el aolo y nos tapa este, sí, sí es así como vos decís coincido rotundamente y creo que también que tenemos ante nuestros ojos, me parece un crash mundial aunque sea económico, que va a suceder y que puede llegar a cambiar todo no sé qué puede pasar de acá a unos seis meses pero lo que estamos viendo ahora de los bancos europeos y de Estados Unidos es cuanto más alarmante no hay que enloquecerse con esto pero sí hay que pero el fin es ese el fin es que esto explote porque vos podés tener un globo de cumpleaños y lo empezás a soplar soplar, soplar crece, crece, crece hay un punto en el que por intuición nada más y si yo no voy a seguir soplando porque todo va a explotar podría haber perdido no solamente mi aire, el tiempo sino que perdí un globo lo han visto lo dejás ahí lo atás o le haces un nudito con la misma como hemos hecho cuantas veces los papi en los cumpleaños los chicos o le ponemos un hilito y lo dejamos ahí perfecto ahora en un mecanismo en el que todo depende de una tasa de interés positivo que es sumar 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 lo que sería soplar 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 y una distribución totalmente inequitativa en la cual ya no se utiliza el dinero como un mecanismo de producción sino como simple especulación financiera ¿cómo no vamos a terminar de esta manera? si todos estos grandes bancos que están cayendo están cayendo por problemática financiera no por problemática económica porque si vos invertís en producción es muy probable que el 100% de esas capacidades se multiplique porque cuando uno produce más vende más lo cual aumenta el consumo el consumo indica mayor producción mayor producción indica mayor venta mayor venta mayor consumo producción consumo venta es una cuestión natural es como el crecimiento de un árbol el árbol de una semillita se transforma en una secuela de 50-60 metros de altura pero porque sigue un orden natural acá no acá es todo contra natura entonces te sacan tasa de esto que más que tasa parece anual parece imposible porque te la disimulan como si entonces una tasa baja pero nada que ver estamos hablando de 120% anual de acumulación ¿qué están acumulando? papelitos de colores ¿qué están acumulando? asientos bancarios y esto explota ¿y explota por qué? porque el mecanismo productivo en este momento cada vez le cuesta más obtener el dinero para producir sin embargo los mismos productores están especulando más de lo que producen ya está la enfermedad hermano ya está lo único que va a hacer es esperar el momento en que esto explote y va a explotar va a explotar en algún momento va a explotar Julio acá Silvia te quedas una pregunta sí Julio te quería preguntar la cuestión del dinero para mí no existe el dinero porque vos haces una transferencia bancaria y es todo virtual ¿dónde está el constante cantante y sonante? antes era moneda que yo te daba plata papel lo que vos quieras pero hoy día es todo escrito ¿y dónde está ese dinero? ¿existe o no existe? es que si existiera sería una cosa tan descomunal porque hay una palabra que tristemente en nuestro país la tenemos desde hace mucho tiempo incluso le agregamos un hiper allá por el año 1991 que es la inflación la inflación recién hablaba de globo estamos hablando exactamente de una figura incluso mucho más cercana porque el globo se infla y la inflación infla una economía y llega a un punto en que explota la economía entonces el dinero son asientos bancarios a través de mecanismos de computadora vos vas a un banco depositás 50 pesos o 100 pesos el banco tiene que retener una cantidad X y el resto lo vuelve a prestar de nuevo y sobre eso emite una nueva cantidad de dinero ¿qué significa? cuando vas a pedir un préstamo lo que hace directamente es poner en una cuenta a tu nombre Silvia recibe qué sé yo 50 mil pesos y lo vas y lo retirás por caja pero esos 50 mil pesos devienen de depósitos que se hicieron durante la semana o de lo que contiene la caja fuerte principal del banco ahora el banco no emite dinero el banco simplemente utiliza las entradas y salidas y lo que hace es emitir un dinero virtual a través de lo que significa esta famosa emisión fantasma en la que vos tenés un millón pero en realidad en la caja no pasás de los 100 mil te va a pasar el día que te vienen los muchachos y decís yo me quiero llevar mi plata y entre todos juntan el millón nunca pasas de millón ya pasamos el corralito claro eso es lo que yo me imaginaba porque digo ¿dónde está todo ese dinero? ya lo he movido ahí está gracias Julio como contigo material lo existe exactamente gracias bueno Julio si nos está acabando el tiempo una vez más se nos pasa volando pero siempre nosotros agradecidos de poderte en este momento contigo y vamos a hacer todo lo posible para traerte así que vamos a hacer todo lo posible poné la fecha nada más Julio vos tenés que poner porque vos tenés que ordenar tus horarios nosotros acá ya los tenemos ordenados en este momento digamos compensados dentro de lo que estoy repitiendo mucha programación se habrán dado cuenta porque resulta que ya no no estoy siendo tan demandado como en otros momentos lo cual me encanta me encanta o sea yo ahora puedo encarar proyectos de pronto un poco más superadores puedo trabajar en vivo también cosa que me encantaría poder hacer programas semanales en vivo a través de Zoom o cualquier plataforma para que la gente pudiera intervenir dentro de la pregunta y la respuesta directa como estamos haciendo ahora entonces a partir de eso me doy cuenta que con los 840 y pico videos están dando resultados porque los comentarios si yo los observo desde mi teléfono desde la computadora cuando estoy en casa y observo que no hay preguntas demasiado puntuales hacia determinados temas es como que ya está empezando a circular la energía de una manera tal que van a empezar a aparecer seguramente exigencias un poco mayores lo cual me fascina exigencias desde lo temático exigencias amorosas siempre nadie que te vaya a decir tenés que no 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 acá no existe ningún tipo de imposición salvo lo que yo me impongo que es tratar de cumplir con todo esto pero básicamente estoy volviendo a lo que es digamos el viejo ramal de cosas los viejos vagones que vienen trayendo información porque algunos de los propios videos por ahí no tuvieron más de 50 100 500 visualizaciones y yo quisiera que esos videos hoy día se puedan observar de nuevo hay gente que se mete en el canal y los observa los busca pero hay gente que no entonces dije me voy a tomar una libertad un par de semanas un par de meses de poder recopiar material y ponerlo a disposición para que vayan a buscar y yo mientras tanto preparo nuevos proyectos esa es un poco la idea está muy buena ojalá te puedas llegar a cumplir pero viste y te doy cuenta que muchos me agradecen incluso eso gracias Julio que bueno volver a ver esto claro es verdad bueno no es una raganería de mi parte no 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 es un material de sobra pero no quiero seguir echando leña a una fogata que ya tiene un fueguito hermoso precioso viste que no necesita nada más que lo dejemos ahí que actúe solito seguro no no ya encontraremos el momento y será algo este que el universo va a poner en equilibrio para que se pueda dar ninguna duda que va a ser así Tony querido y la verdad bueno como siempre un ratito que comparto con ustedes que me alienta el alma y me da mucha alegría y mucha satisfacción y bueno un abrazo un beso gigante para esas dos bellas mujeres que te acompañan y a vos simplemente una presión de mano para que no malinterprete te mando un beso grandote Julio un beso Julio muchas gracias por estar nos encontramos entonces si todo está en orden y me siguen apreciando como yo a ustedes el próximo lunes perfecto abrazo gigante gracias abrazo gigante mis amores chau chau ahí estaba Julio César Archete desde Sierra de los Padres por supuesto para este presente continuo y siempre tocando temas que son apasionantes verdad hoy con una oyente con Silvia que justo se había arrimado por acá y la invitamos a sumarse por supuesto para participar de este encuentro semanal gracias Silvia un placer realmente este es mi medio bueno y estaremos siempre en contacto bueno Lili nos tenemos que ir a una pausa nos vamos a la pausa nos vamos a una pausa al regreso inteligencia artificial que se las trae te digo vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí en Hiperconectados de Radio Chau